Resetear significa reiniciar respetando la configuración inicial, una acción para la que se requiere tan solo un segundo de los 86.400 que tiene el día. En este podcast viajamos con destino, el reseteo. Hoy vamos a tratar de buscar ese lugar que nos da paz, nos da tranquilidad y nos da calma y lo vamos a hacer dejando de lado el estrés, las preocupaciones, el día a día y encontrando ese pedacito, esos minutitos para nosotros mismos que nos tranquilizan y que nos hacen después enfrentarnos a los problemas o a diferentes situaciones de otra forma. Así que si estás lista o estás listo, vamos a empezar a ponernos cómodos. Puedes recostarte, puedes sentarte en una silla o en un sillón y ahora apoya tu espalda en el respaldo o en cualquier superficie. Descruza tus piernas y las tienes cruzadas y pon las manos sobre tus muslos. Cierra los ojos y ahora fija tu atención en la respiración. Siente como el aire va entrando por la nariz, va pasando por los pulmones y te va llenando de una sensación de bienestar. Inspiras tranquilidad, sosiego, calma y expiras preocupaciones, tensión, estrés. Inspiramos y expiramos. Siente como cada vez las respiraciones van siendo más profundas. Puedes poner un color al aire que entra, un color que te guste, que sea agradable para ti. Visualízalo y observa como cuando ese aire sale, tiene un color más oscuro. Eso significa que ese aire te está limpiando, te está purificando. Fija ahora tu atención en los pies. Tus pies te pesan. Tus pies están relajados. Pasa ahora tu atención recorriendo tus gemelos, tus muslos y siente como tus piernas están completamente relajadas. Fíjate ahora en tu espalda, tu zona lumbar, dorsal, cervical. Siente como pesa la espalda, porque tu espalda está relajada. Recorre ahora tu cuello. Siéntelo pesado. Y pasa ahora tu rostro. Los ojos te pesan. La boca está entreabierta. Sientes un hormigueo en el cuero cabelludo. Ahora estás completamente relajada o relajado. Y ahora vamos a dejar volar la imaginación. Y vas a ir a ese lugar en el que te encuentras bien. Ese lugar que te gusta. Puede ser una playa, la montaña, un rincón de un pueblo. Y si no lo recuerdas, créalo en tu imaginación. Visualiza ese lugar que te hace sentir en paz. Ya estás allí. Respirando esa tranquilidad que te da ese paraje. Viendo lo que ves. Escuchando lo que escuchas. Y sintiendo lo que sientes. Te sientes muy cómoda y muy cómodo. Y comienzas a caminar. Te sientes tranquila y tranquilo contigo mismo. A gusto. No necesitas nada más. Ese lugar te da todo. Todo lo que precisas para estar tranquila y tranquilo. En calma. ¿Sigues caminando? Y ahora vas a visualizar una caja a unos metros de ti. ¿Cómo es esa caja? ¿De qué color es? Es una caja bonita. Te gusta. Y te vas acercando a ella. Ahora la vas a abrir. Y vas a encontrar una pequeña poción. ¿Cómo es el frasco que contiene ese líquido? ¿De qué color es el líquido? En ese pequeño frasquito hay un sobre que está pegado. Lo vas a abrir. Vas a sacar un papel. Y vas a leer lo que pone relax. Vuelves a meter el papel en el sobre. Lo dejas a un lado. Y vuelves a poner el foco de atención en esa pócima. Decides bebértela. A medida que la vas bebiendo te vas sintiendo más y más relajada. Relajado. Te sientes bien. No hay cansancio. No hay preocupaciones. No hay estrés. La tranquilidad. La comodidad. La confianza. Todo eso es lo que tú sientes. Te sientes a gusto. Dejas la pócima. Y sigues caminando. Disfrutando de tu lugar. Disfrutando de los sonidos. De lo que ves. Todo eso te hace sentir bien. A tus pies te vas a encontrar con un mando a distancia. Pero solo tiene un botón. Un botón que pone más. Así que decides presionar el botón de más. Y unas luces se van iluminando. Hasta que llega al tope. Ya no hay más luces. Y tu sensación de relax está al 10. Sientes un escalofrío que recorre todo tu cuerpo. Y que te indica. Que estás cómodo. Que estás cómoda. Que estás relajado. Que estás relajada. Que estás bien. Que todo es perfecto. Llega el momento de abandonar el lugar. Es momento de irse. Así que al fondo observas un pequeño camino y te diriges hacia él. Es hora de cerrar la puerta de ese lugar mágico al que vas a poder acudir siempre que tú quieras. Siempre que lo necesites. Porque ese es tu lugar. Es solo tuyo. Llegas a ese camino. Te das la vuelta. Y te despides de ese lugar. De tu lugar. Dando las gracias. Ahora te sientes en completo relax. En completa calma. En completa paz. Y sabes que vas a poderte enfrentar a cualquier problema. A cualquier situación. De una forma diferente. y que cada vez que necesites esa tranquilidad vas a poder acudir a tu lugar mágico. Ese lugar donde todo se ve de otra forma. Sigue caminando por ese camino. Y de nuevo pon el foco de atención en tu respiración. Vuelve a inspirar tranquilidad. Esa tranquilidad que necesitas y expira. Y ahora poco a poco empieza a mover los dedos de los pies los dedos de las manos empieza a mover tus piernas tus brazos tu cuello. Cuando estés preparado o preparada vuelve al aquí y al ahora y abre los ojos. y ahora es el momento de seguir disfrutando de cada segundo de la vida. ¡Feliz día! Si te ha gustado el viaje de hoy puedes invitarme a un café en cofi.com reseteatv y, ¡Buen食el! 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 Gracias.